Tonto en que me entienda, cuento una leyenda, que un lembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía que al llegar el día desplosara una ley. Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo flora, luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que engresaré. ¿Quién quiso sin volar para no estar sola? Tendrás a tu ojo a la hija que luna quiere ser tu madre y no encuentras querer que te haga mujer. Tendrás a tu ojo a la hija que te haga mujer y no encuentras querer que te haga mujer. ¡Ah, ah, 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 ah! Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un arnillo, con los ojos grises En vez de aceituna al niño, al vino de luna, maldita su estampa, este hijo es un fallo y yo no me lloraré Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mi fe, dime luna de flor Que enfrenta a las personas, que enfrenta a las personas, que enfrenta a las personas Un niño, blanco como el luna, hijo de la luna Gitano al quererse deshonrado, se fue a su mujer cuchillo en mano De quien es el hijo, me hace el labio fijo, de muerte la hirió Luego se hizo el monte, con el niño en brazos caí y le abandonó Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mi fe, dime luna de flor Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mi fe, dime luna de flor Luna quieres ser madre y no encuentras querer que te haga mi fe, dime luna de flor Y si el niño llora, me guarda la luna para ser en la luna Y si el niño llora, me guarda la luna para ser en la luna Luna quieres ferre en la crema te Lingua, me guarda la luna, vez el niño llora Luna, ella quiere ser madre y no encuentras Lilia, contraénderoаль de flor Luna quieres ser madre y no encuentras